MUNDO CURIOSO 20 datos curiosos de República Dominicana. Atrévete a conocerlos todos. República Dominicana es una isla encantadora. Se ubica en América Central y es bañado por el océano Atlántico al norte y al sur por el mar Caribe. Este país es el segundo más grande y diverso de toda la región caribeña y se ha vuelto un punto clave para el turismo mundial. Su clima cálido, sus hermosas playas y su espectacular naturaleza hacen de República Dominicana un paraíso que lo tiene todo. 1. COMPARTE TERRITORIO CON HAITÍ Uno de los datos curiosos de República Dominicana es que comparte territorio con Haití. Estos dos países se ubican en la misma isla y, aunque comparten este territorio, sus historias han tomado rumbos diferentes. En 1492, Cristóbal Colón llegó a la isla y la bautizó como Santo Domingo, pero después ésta pasó a llamarse Estado Independiente del Haití. Ya en 1844 se produjo una división en la que la isla se convirtió en dos naciones independientes. República Dominicana, que se queda con dos tercios de la isla, y Haití que posee el resto. 2. ¿Por qué se llama Santo Domingo? Santo Domingo es la capital de República Dominicana y es de las ciudades más pobladas del país. Recibe su nombre del santo católico Domingo de Guzmán, quien fundó la Orden de Predicadores, más conocidos como Domínicos. Por otra parte, esta ciudad se considera la primera ciudad europea en América. Además, también fue la primera capital del continente americano. 3. ¿Sobre la bandera dominicana? La bandera está, sin duda, entre los datos curiosos de República Dominicana. La bandera tiene tres colores. Blanco, azul y rojo. El rojo representa la sangre de los guerreros, el azul es símbolo del mar y el blanco hace alusión a la unión del país. Pero, lo más interesante es que esta bandera es la única en el mundo que tiene una imagen de la Biblia. La bandera fue aprobada en 1844, también haciéndola una de las más antiguas del mundo. 4. ¿Qué hay de la música en República Dominicana? Algo que distingue a los países latinos es su amor por la música. Pero, ¿sabías que fue este país el creador de dos de sus ritmos más conocidos? Tanto el merengue como la bachata nacieron aquí, siendo así dos de las curiosidades de República Dominicana. 5. ¿Los dominicanos son amantes del béisbol? Este deporte se juega sobre todo en América del Norte, pero en República Dominicana existe una gran pasión por esta disciplina. Varios jugadores célebres como Sammy Sosa y Robinson Cano nacieron en este país y actualmente son reconocidos internacionalmente. Además, otra de las curiosidades de República Dominicana es que allí se jugó el partido de béisbol más largo del mundo, que tuvo una duración de 6 horas y 13 minutos. 6. ¿El plato típico de República Dominicana? La comida típica de República Dominicana es muy variada y deliciosa. Pero entre los platos más típicos destacamos dos que se pueden considerar un emblema del país. El primero es el sancocho, una sopa que se conforma por 7 tipos distintos de carnes, verduras y demás ingrediente como papa y yuca. Aunque esta sopa se puede encontrar en toda Latinoamérica, es el plato nacional de República Dominicana. En segundo lugar podemos encontrar la bandera dominicana que es el plato tradicional a la hora del almuerzo. Este plato se forma de tal manera para que represente la bandera del país. Así, el blanco está representado por el arroz, el rojo por las habichuelas o fríjoles y la carne representa el azul. 7. ¿El pico Duarte? El pico Duarte se ha convertido en una gran atracción del país. Es una de las curiosidades naturales de República Dominicana y tiene una altitud de 3.087 metros, lo que la hace la montaña más alta del Caribe. Podemos encontrar al pico Duarte ubicado entre dos parques nacionales, el Parque Nacional Armando Bermúdez y el Parque Nacional José del Carmen Ramírez. Subir hasta la cima es una aventura de varios días, pero las vistas espectaculares que garantiza de seguro valen la pena. 8. Larimar, una piedra única. Los datos curiosos de República Dominicana son muchos, entre ellos podemos destacar esta hermosa piedra que se llama Larimar. El único lugar del mundo en el que se puede encontrar esta piedra es en este país. Esta piedra azul recibe su color debido a un extraño fenómeno volcánico que sucedió muchos años atrás. Actualmente, esta piedra es muy valiosa y se usa para fabricar diferentes accesorios de joyería y otras artesanías. Su nombre hace alusión al extraño y hermoso color azul que recuerda al mar. 9. La iguana rinoceronte. Sin duda, la increíble variedad de fauna es uno de los datos curiosos de República Dominicana. Entre sus especies más extraordinarias podemos encontrar a la iguana rinoceronte. Este animal es un tipo de lagarto que es casi exclusiva del país. El único otro país donde se encuentra es en Haití. Este animal se asemeja a una iguana, solo que sus medidas pueden llegar a ser 136 centímetros. 10. Cobertura forestal. Uno de los datos interesantes de República Dominicana es que su preocupación por los recursos naturales supera a los demás países. Aunque, lamentablemente, la mayor parte de los países con más riquezas en biodiversidad se preocupan más por explotar sus recursos, República Dominicana se ha encargado de hacer lo contrario, pues ha aumentado su cobertura forestal, en vez de reducirla. 11. El lago Enriquillo. Este lago pertenece al país y se conoce como el lago más grande de las Antillas, pues su superficie es de 265 kilómetros cuadrados. Este se encuentra en el Parque Nacional Lago Enriquillo e Isla Cabritos y en la Reserva de la Biosfera de Jaragua Bauruco Enriquillo. Por otra parte, su fauna es muy diversa especialmente en cuanto a las especies de reptiles y aves que allí coexisten. Unas de las especies más llamativas son el flamenco y la iguana rinoceronte, que te mencionamos previamente. Además, podemos encontrar al cocodrilo americano, que nos presenta otro de los datos interesantes de República Dominicana, pues en este lago se encuentra la mayor población de este animal en el mundo. 12. Los puros. Una de las curiosidades de República Dominicana es que su exportación de puros le conceda más de 350 millones de euros al año. Si este dato ya no es por sí muy sorprendente, el país se destaca no sólo por su producción, sino por la alta calidad de sus puros, dándole el primer lugar en esta materia a nivel mundial. Incluso se le ha apodado el país de los puros. 13. Los dominicanos se visten a la moda. Entre las curiosidades de República Dominicana podemos contar al famoso diseñador Oscar de la Renta. Este nació en la capital, Santo Domingo, en 1932 y alcanzó fama en 1956, cuando confeccionó el traje de la hija del embajador de USA en España. Es internacionalmente conocido por sus hermosos diseños, llenos de creatividad y elegancia. Entre los personajes famosos que vistió podemos destacar a Hillary Clinton y Oprah Winfrey. 14. En el Museo del Ámbar. En el municipio de Puerto Plata se encuentra el Museo del Ámbar. Entre las maravillas que allí se encuentran, podemos apreciar un mosquito prehistórico que fue fosilizado en una piedra de ámbar. Aunque esta piedra puede verse en varios lugares del mundo, el ámbar de República Dominicana se considera como el más valioso del mundo, ya que es el más transparente y porque, además del amarillo, presentan una variación de tonos rojizos. Por otra parte, en este país existe otro museo dedicado a la piedra que se ubica en Santo Domingo. 15. La tumba de Colón. Entre los datos curiosos de República Dominicana ha circulado que en este país se puede encontrar la tumba de Cristóbal Colón. Aunque se ha declarado científicamente que los restos de este colonizador se encuentran en Sevilla, España, los dominicanos dicen que en realidad están en el Faro de Colón. Este es un monumento y museo que fue construido en honor al conquistador. Otro de los datos curiosos de República Dominicana es que este faro tiene forma de cruz y proyecta una cruz de luz en el cielo tan potente que puede verse desde Puerto Rico. Cabe aclarar que este no fue usado con un faro para los barcos y únicamente se enciende en ocasiones especiales. 16. La liga femenina de voleibol. De los datos curiosos de República Dominicana podemos destacar a su liga femenina de voleibol, pues a diferencia de los demás países latinoamericanos este deporte es de suma importancia en el país. Incluso, al equipo se le ha apodado las reinas del Caribe ya que son el único equipo de la región que ha logrado estar en el top 10 de los equipos de voleibol en el mundo entero. 17. Las ballenas jorobadas. Aunque las ballenas jorobadas no son propiamente uno de los datos interesantes de República Dominicana, sí lo es su ciclo de apareamiento. En primavera, verano y otoño las ballenas jorobadas viven en la zona del Atlántico Norte, pero en época de invierno éstas deben migrar hacia los mares de clima tropical para poder tener a sus crías. De esta manera, cada año las ballenas jorobadas llegan a la bahía de Dominicana de Samana, una zona que forma parte de un santuario de mamíferos marinos que está entre los más grandes del mundo. 18. Enorme exportación de mangos. Entre los datos interesantes de República Dominicana podemos destacar su cultivo y exportación de mango. En el país hay más de 6.000 hectáreas dedicadas solo a esta fruta y existen allí más de 200 variedades. La producción de esta fruta se da sobre todo en la provincia de Badi, donde se produce el mango más dulce como lo han apodado los nativos. Se dice que los ingresos que el país recibe a causa de la exportación del mango es algo cercano a los 20 millones de dólares. 19. La ciudad colonial de Santo Domingo. Esta ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 20. Esta ciudad se destaca entre los datos interesantes de República Dominicana por ser la primera ciudad del Nuevo Mundo, pero además porque en su casco histórico se puede apreciar más de un siglo de historia. Aquí se pueden encontrar muchos monumentos históricos, pero entre ellos destacan la Fortaleza Osama, el Palacio Virreinal Alcázar Colón y la Catedral Primada de las Américas. 20. Las lenguas que se hablan, curiosidades de República Dominicana. 20. Aunque bien es cierto que la lengua más hablada en este país es el español, esta no es la única, también se hablan el inglés y el francés de forma fluida. Esto se debe a que aunque es un país colonizado por españoles, en el siglo XIX, con la llegada de esclavos norteamericanos se propagó el inglés. Por otra parte, al compartir frontera con Haití era imposible que la lengua francesa no entrara al país. Estos han sido 20 datos curiosos de República Dominicana, cuéntanos cuál fue el que más te sorprendió, y si tienes otro, no dudes en compartirlo con nosotros.